Yo vengo a domandar gracias a la mía regina Que la que en cor del re tiene el posto primero Solo podrá obtener esta gracia por mí Esta hora es fatal, me oprime, me tortura Como el pensier d'una ventura Yo parta, me vestir, andar mi faccia el re nelle fiandre Lo frío, tal lo menos, ma quel d'altra volta Infelice, in orecco, pietá, sofresi tanto, pietá Y la cena vada, al diar la sol mi día Pai rapillo a me Pai rapillo a mi 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 Pai rapillo a mi